Hoy te quiero hablar sobre el Qatargate, la primera mancha en la historia de las copas del mundo. La elección en 2010 del primer mundial en el Oriente Medio generó sospechas y suspicacias desde el primer día. Años después se comprobó que una red de sobornos e irregularidades le dieron vida a Qatar 2022, más allá de los cuestionamientos que van desde la corrupción con la que fue obtenida la sede hasta la violación recurrente de los derechos humanos de los trabajadores y de las mujeres. El proceso de designación del primer mundial árabe fue vinculado con un plan de sobornos a diferentes miembros del comité ejecutivo de la FIFA para favorecer a un emirato de nula tradición futbolística, escasa amplitud territorial y temperaturas agobiantes pero con una ferviente ambición de establecerse como capital deportiva del Golfo Pérsico. El 2 de diciembre de 2010 el por entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunció que Qatar había conseguido 22 votos en la cuarta vuelta de la elección y de esa manera se había impuesto sobre Estados Unidos para quedarse así con el mundial de Qatar 2022. Las investigaciones de la prensa europea revelaron que el presidente de la federación qatarí y también titular de la confederación asiática de fútbol, Mohamed Bin Hamann, pagó hasta 3,6 millones a 30 miembros de la FIFA para asegurar el voto favorable a Qatar. Nueve días antes de la votación, el entonces presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, se había reunido con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy y el jeque Tamim Bin Hamad Altaní, emir de Qatar, para lograr el apoyo a la candidatura. La estrategia de comprar voluntades también involucró a la dirigencia de Argentina y Brasil por un partido que se celebró en Doha por el cual recibieron 4 millones de euros, según descubrió la justicia de Suiza en la investigación por irregularidades en el proceso de asignado de las sedes 2018 y 2022. La policía suiza obtuvo esa documentación el 27 de mayo de 2015, el mismo día que la justicia estadounidense ordenó la primera ola de detenciones a dirigentes acusados de fraude electrónico, blanqueo de dinero y extorsión. En diciembre de ese año, el expresidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter y Michel Platini, expresidente de la UEFA, fueron suspendidos por el Comité de la Ética de la entidad. Unas 42 personas, entre dirigentes y empresarios, seis de nacionalidad argentina, fueron acusadas de participar en el FIFA Gate.